Una producción de Troop No eran, así nacieron Tres mujeres en sus cuarentas Diciendo una que otras andés Y buscando aprobación social ¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo ¡León! Laura Manso La Mar Gator Y Adina Chowminski Presenta La Burra Arisca Nada como empezar la nueva temporada con unas risas Y bienvenidos a la sexta temporada Primer capítulo del año De un año que esperemos que traiga para todos Muchísimas cosas buenas y maravillosas Y si no, pues universo apiádate Bienvenidos a La Burra Arisca Yo soy Adina Chowminski Yo soy la Mar Gator Y, o sea, hay que decir que nuestra tercera en Discordia Lamentablemente tuvo una emergencia Y no se pudo posponer este programa Entonces, Laura Manso Aquí estás entre nosotras Y vamos a escoger las cartas por ti Las mejores que podamos Exactamente Se va a hacer lo que se pueda Se va a hacer lo que se pueda No prometemos nada Queríamos empezar el año con bombo y platillo Y la verdad es que decidimos empezar el año Hablando de qué nos deparan los astros Y qué nos deparan las estrellas Qué nos depara la astrología Y no puedo pensar en mejor persona para hablar de esto Que mi astróloga de cabecera A quien consulto, aunque soy muy escéptica de estos temas Y toda mi familia consulta en los temas Ceci Busali, bienvenida Hola, hola, hola a todos Muchas gracias Cuando nos mandaste tu biografía Me di cuenta que tienes unos títulos nobiliarios en astrología ¿Qué es eso de doble certificación en qué? Lo que pasa es que sí Uno pensaría que la astrología es una cuestión Así que únicamente se puede estudiar en Hogwarts No, pero no Hay un instituto Se estudia pues Sí, claro, se estudia Se estudia de manera formal Lo que pasa es que bueno Hay cursitos Hay charlatanes como en todo Hay charlatanes como en cualquier otro tema Yo creo que mejor sí me lo voy a quitar Porque sí Entonces Pero Tuve la oportunidad yo de formarme con un maestro extraordinario Reconocido a nivel internacional Y que él sí nos empujaba mucho a hacer las cosas by the book Aunque usted no lo crea No era una persona conturbante Con varita mágica, ¿no? Era muy, muy, muy estructurado ¿Eres un astróloga coser, entonces? Soy coser Muy bien Luis Lesur Fue mi maestro maravilloso La verdad se le extraña mucho Él ya falleció Pero entonces Si nos empujaba a presentar los diferentes niveles de astrología Yo tuve los dos Creo que hay hasta cuatro Ya no presenté los demás Porque dejé de creer en estudiar Para demostrarme que sí sabía Entonces estoy en O sea, no eres una improvisada El resumen es Nuestra invitada no es ninguna improvisada No, no soy improvisada Y espero que tampoco traigas improvisada tu pregunta incómoda Porque no te vas a salvar Por más que nos vayas Nos tengas aquí aterrorizadas Con que nos depara el 2023 Yo solo digo que me voy a desquitar No, no es cierto A ver No, no, no Sí, tengo pensada mi pregunta incómoda Ya sé que no tenía que ser relacionado con el tema Pero dije, no, sí Va a ser relacionado con el tema Y entonces lo que yo les quiero preguntar Independientemente de lo escépticas o no que sean ¿Qué signo es el que más mal les cae? O sea, ¿con cuál de verdad dicen? Es que no, yo con este sí De verdad, de verdad no puedo No, yo no discrimino a nadie A Valeria le caen mal todos A mí es como Como decía mi papá que era doctor Que decía que el peor dolor Era el que tenías en ese momento Bueno, aplica igual El peor signo es el que en ese momento Te está cagando Ok, sí Y eso habla también de madurez Porque puedes ir adaptándote también A las necesidades de ese signo del tuyo, ¿no? O sea, yo no te puedo decir cuál me cae mal Tengo muchos amigos aries Que me caen bien Ok ¿Cuál es el signo del zodíaco más relajado? Yo no No, vamos a decir Virgo no Virgo no Mira, cada uno es relajado en diferentes áreas de la vida Es que eso es con lo que quiero que rompamos No, Virgo no tiene nada de relajado en ninguna parte de la vida No, Virgo no es muy relajado Por eso Ajá, por eso Dios los hace y los junta ¿Quién es Pisces que conozco? Tú Beto, Linda Marcos Mucha gente que quiero es Pisces Sí Yo no soy nada relajada Bueno, anyway ¿Tú cuál? ¿A ti? Pero es un signo que para mí sí es como bastante como ¿Por? No entiendo No, me cuesta un trabajo y te voy a decir por qué Yo soy una persona que tiene que ver con mis signos Soy muy espontánea, muy optimista ¿Qué signo eres tú? Yo soy sagitaria Ajá Y todo le veo una posibilidad y vamos todos juntos Y me encanta estar siempre acompañada Y Acuario necesita mucho su espacio Y no entiendo No entiendo por qué necesitan ellos un espacio Como por qué Dinos rápidamente Las, las, a ver si es cierto A ver si te creo A ver Según tú, ¿cuáles son las principales cualidades de, bueno, no Características de Virgo O de Virgo Esta comadre y yo somos Virgo ¿A las dos son Virgo? Sí, señora Pues son Virgos distintas ¿Por qué? No, y también muy iguales Que se perciben distintas un poco ¿No? O sea, en muchas cosas muy iguales Bueno, para, nada más sí, sí quiero que tengamos claro lo siguiente O sea, si yo voy a hablar de únicamente 12 tipos de personalidades Con base a 12 signos del Zodíaco Estamos perdidos Porque entonces nada más habría 12 tipos de personas y acabó O sea, sí hay que entender que la carta astral Este, bueno, tiene el Sol, la Luna, Mercurio Tiene a todos los planetas Y cada uno va a estar en signos diferentes Entonces, yo puedo percibir de ti Es multifactorial Claro, yo puedo percibir de ti tu signo solar Que es Virgo O puedo estar percibiendo que es lo más probable el ascendente Que es como muy famoso ¿Qué es el ascendente? El ascendente marca un punto de la carta En el día que naciste El día que naciste El horario en el que naciste El punto, o sea, el signo que se estaba levantando en el horizonte En ese momento Ese es el ascendente Pero el ascendente lo que va a hablar es Como era precisamente el momento de levantarse ese signo en cuestión Es como tú absorbes la energía de la vida ¿No? Entonces, en ese momento Si tú tienes un ascendente en Aries, por ejemplo Vas a percibir el mundo como un lugar Como un campo de batalla Y vamos a pelear Y vamos a hacer Y no es lo mismo si tienes diferentes signos ahí Sí, es como el condimento Pero a ver Creo que está interesante saber ¿Cuáles son las principales de Virgo? Y Laura, que es 4 de octubre Me imagino que es Libra todavía Sí Entonces, dinos de Virgo y de Libra ¿Cuáles son así como los...? Ok, va Me gusta O sea, concreto Sí, sí, sí Para que podamos pasar a lo que sí nos importa a todos A lo que sí nos importa al resto de la gente que nos está oyendo Sí, ya nada más vale, gorro La verdad, ahorita a ustedes Yo sí pensé en hacerle su carta a cada una de ustedes Pero bueno A ver Virgo es un signo De entrada es un signo Todos los signos se dividen por elementos Se dividen por modalidades ¿Qué quiere decir? Los elementos, que es fuego, tierra, aire o agua Nos van a hablar de cómo esa persona se vincula con su mundo Los signos de tierra como Virgo se vinculan a través de las sensaciones O sea, todo lo que entra a través de los cinco sentidos ¿Qué quiere decir? Si no lo puedo ver, tocar, sentir, escuchar O sea, no existe Por eso Adina de repente dice Yo soy escéptica No es que seas escéptica Es que papelito habla O sea, si tú a mí no me lo presentas No puedo decir que creo en eso O sea, los signos de tierra necesitan tocar, sentir, oler Pruebas Pruebas físicas Exactamente Y como signo mutable Lo que son las modalidades Hablan Ah, por eso tienes el pelo rosa Estás mutando Exacto Y yo blanco No es mutante, es mutable Pero está perfecto Me encanta Bueno, se está cambiando el pelo de color a las dos Claro que es mutante Sí, sí, sí Pues la modalidad va a hablar de cómo cada uno de los signos Reacciona de acuerdo a un impulso exterior O sea, a un estímulo exterior Entonces, por ejemplo Los signos fijos Les cuesta mucho trabajo los cambios Los signos cardinales proponen Ay, no, vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por allá Y los signos mutables, como virgo Ahí la llevan O sea, dicen Ah, ¿quieres empezar? Ahora le empezamos Ah, ¿que no quieres? Ok Ok, o sea, se pueden adaptar Ahora Recuerden que tienen ascendente Luna Sí, porque ahí no me hizo mucho No me hizo mucho Y es muy probable que haya ahí una combinación importante Pero sí Lo que sí les puedo decir es que Lo primero que uno percibe de alguien Así es como la apariencia Tu tarjeta de presentación Sí tiene mucho que ver con el ascendente Ya cuando vas platicando con la persona Dices Ay, no, sí, sí Sí tiene características de tal o cual signo Y eso va a hablar del sol O sea, inmediatamente después del ascendente Percibimos al sol Que es el signo Que es el signo Exactamente Ok Y como características que preguntabas Virgo tiene mucho esta cuestión de que necesita el orden Si es un signo que de repente se le tacha de que tiene trastorno obsesivo compulsivo Pero sí Cero Cero somos así Nos vemos en el próximo programa Ajá Este, es un orden que es orden para ellos No necesariamente es un orden para los demás Pero es un orden que necesitan Y por qué Virgo Es que esto es muy interesante Por eso me encanta la astrología Porque de verdad puedes Puedes conectar con la gente desde otro punto, ¿no? ¿Por qué Virgo necesitaría tanto ordenarse a sí mismo? Porque hay un caos interno Entonces necesita poner orden Yo sí soy de la idea De que todo lo que sucede afuera Impacta al adentro Y viceversa, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te sientes en caos Y empiezas a organizar un cajón Automáticamente Sí, claro Tu nivel 100% Y empieza a cobrar una paz distinta Entonces, Virgo constantemente está buscando el orden en la estructura Para aquietar Tiene un nivel mental muy rápido, muy ágil Son muy analíticos Y les voy a decir qué sucede con Virgo Virgo como cada uno de los signos también rige diferentes partes del cuerpo Y Virgo tiene mucho que ver con el proceso de... Digestión De digestión Que tengo jodido Además, tienes jodido al Virgo Todo mal Porque no soy hombre, güey Porque podría tener jodido otra cosa Salud Habiéndonos desnudado aquí en público Falta Laura Vamos rápidamente a las características de Laura Ok Este, bueno, ya de Virgo solamente dije que son ordenados La parte de la digestión Es que lo comentan nada más para que entiendan que así Así como es con la comida Que van desmenuzando Desmenuzan las ideas Porque necesitan separar A Virgo le cuesta mucho trabajo que todo esté revuelto Entonces Overanalytic Lo verde acá Lo azul aquí Lo chiquito Sí, entonces Y así es Y eso es una capacidad increíble De clasificación, digamos Ahora, con Laura ¿Qué dijimos? Libra Ella es Libra Yo tengo mucha gente Libra Yo tengo ascendente Libra Entonces seguramente nos hubiéramos caído muy bien Mi mamá y mi amana son Libras ¿Ah, sí? Sí Ok Pues Libra En este sentido Vive la realidad A partir del pensamiento Es un signo de aire Entonces Todo lo que puedas nombrar Las ideas La comunicación Los datos Los datos O sea, es muy polar Laura Manzul Laura Manzul Si hay algo Que yo no puedo darle nombre No existe Me genera ansiedad No existe Entonces, por ejemplo Un Libra puede llegar y decirte Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Y Tauro Tauro Bueno, Virgo puede decir Todo lo que siente Pero quizás le falten palabras Porque no tiene este elemento de aire Y aire no va a estar en paz Hasta que no le expliques Que es lo que No, pero explícame Explícame Entonces ya cuando empiezas Bueno, no es que mira Siento como que se me apachurra el corazón Ah, bueno Que entonces ya va analizando Y ya está ocurriendo Esa realidad en su cabeza Entonces, son muy sociables Son muy buenos En relaciones con las demás personas Porque genera puentes de comunicación Lo sociable habría que revisar El ascendente de Laura Porque no necesariamente Ajá Pero sí es muy buena Haciendo relaciones Sí, sí, sí O sea, son buenos Vea los libros que conoces Todos son relaciones públicas Bueno, los que conocemos de la familia Digamos ¿Tú no? Ok No No tanto relaciones públicas O sea, muy buen servicio al cliente Digamos Eso, eso No estoy hablando de empáticos Porque eso no tiene nada que ver con el elemento aire Ah, sí Aire, sabe Hacer conexiones O sea, libre es aire Pero un puente de comunicación contigo ya Sí Libre es aire Sí Ok, bueno Entremos al tema Entremos al tema Lo que queremos saber es ¿Qué le deparar a la humanidad? ¿Qué le deparar a la humanidad? ¿Al mundo? O sea, digamos Las características Que tiene este año 2023 Después de estos pinches años Que nos hemos reventado Danos, pliplis Este, luces al final del túnel Ok ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos? Y también para estar preparados Por si algo no viene ¿Hay algún mercurio retrogrado Alguna vez este año? No, ya no seas mamón Con mercurio retrogrado No, que mercurio retrogrado Todo el tiempo está sucediendo Casi, casi O sea, es que se retrograda muy seguido Pues ya, güey Háganle un upgrade O sea Es que Acá hay una cosa muy importante Dada La facilidad que uno tiene Hoy por hoy De apretar un botón Y de que le aparezca Toda la información de astrología A mí de repente Mis alumnos me dicen Oye, ¿cómo está eso del eclipse? A ver, tranquila Qué bueno que ya sabes Que viene un eclipse Pero No le sucedía No, todos se van a sentir así No a todos nos impacta De la misma manera Ahora Sí es cierto que En los últimos meses Hubo como unos fenómenos Astrológicos muy cabrones En donde se juntaron Aparte de mercurio retrogrado Que ya me cae gordísimo Que se juntaron varios planetas En el mismo siglo Ajá Y que estuvo muy cabrón La cosa energética En mi vida personal Sí se sintió así Luego leí eso y dije Ah, that's why Ahora Tenemos O sea, viene un poco De la tregua De tregua Palo en 23 A mí me da la impresión O sea, de entrada Así que tengo que decir Que este tipo De astrología No es una astrología Que yo Que yo practico Normalmente Porque A mí me gusta la astrología Como una herramienta De crecimiento personal Y hacerla muy íntima Y hacerla muy personal Y esto es más general Claro Pero sí Sí hay tendencias generales Pero va a depender Con la carta De cada quien O sea, si yo digo A ver Ahorita Mercurio O sea, por ejemplo En enero En el próximo año Vamos a tener Que Mercurio Este año 20, 23 Ya estamos en 23 Ya estamos en 23 Lo que les quiero decir Es que el movimiento De Mercurio Retrogrado Que no es real Es una ilusión óptica Pero nosotros Desde la tierra Este, lo que vemos A ver, les voy a poner Un ejemplo Para que ubiquen un poco Es como cuando estás tú Sentado en un coche Y de repente Del lado derecho Hay un camión Y del lado izquierdo Tienes otro coche Y uno camina Un poquito más rápido Que el otro La sensación es que tú Te vas para atrás ¿No? Esa sensación Así como visualmente Sientes que se va para atrás Eso es lo que pasa Con los planetas retrogrados ¿No? Quiere decir que van Realmente caminando Hacia atrás Pero como nosotros Vivimos en la tierra Y eso es lo que nosotros Sentimos Sí se genera así La energía de ese planeta Y Mercurio Tiene que ver Con todo el área De comunicación Y transportes Digamos ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra En retrogradación Va a afectar O sea, es como si Regresara sobre sus pasos Entonces, por eso Te recomiendan A ver No quiere decir que no viajes No te azotes Porque mucha gente Así lo maneja ¡Ah! No viajen No firmen No hagan No Sí haz Pero revisa En vez de leer Una sola vez el contrato Revísalo otra vez Pídele a alguien más Que lo revise Cuatro ojos ven mejor que uno ¿No? Este Si vas a salir de viaje Pues Llévate media hora más O una hora más De De Camino ¿Cómo se dice? De tiempo Si dicen que el avión Tiene una falla Bájate ¿Qué? Si dicen que el avión Tiene una falla Bájate En ese momento Este es Bueno, eso aplica en todos O sea, vaya Eso no necesariamente Así Mercurio está recogado Pero la tendencia Sí es a que haya más tráfico Que la gente de pronto Se le olvidó Eso explicaría el tráfico De esta ciudad Los últimos tres meses Que estuvo fuera No, esos son los bachos Y el gobierno Es otra cosa Bueno, anyway ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Empecemos por signos Si te parece O sea, que ojo O una cosa general Del año Y luego por signos O una cosa general Porque ya habías empezado ahí O sea, en el año Entonces Ya, pues, opción de acuerdo No quiero que haya No, es que ya habías empezado O sea, primero viene O sea, no nos tienes que dar Mes por mes Sino más o menos Ni lo tengo mes por mes Pero sí es importante saber Para luego ir a los signos Que sí está más divertido Que si vienen Tenemos cuatro Este Retrogradaciones de Mercurio Lo que yo sí recomiendo Es lo siguiente Si van a estar Informándose Ubiquen Mercurio está retrogrado ¿En qué signo? Nada más ubiquen No tienen que saber Mucha astrología Pero si va a estar retrogrado O sea, si no está en tu signo ¿A ti no te afecta? Es muy probable Que a ti no te Sí te afecta Pero no de la misma manera Ok ¿Por qué? Porque vivimos Mercurio se retrograda Cuatro veces al año Entonces no puedes Evitar hacer tu vida Entonces Te va a afectar Si se me hizo tarde Llegó tarde la cita Esto y lo otro Pero no te afecta De la misma manera Si cae en tu signo ¿Me entiendes? ¿En qué signos Va a estar retrogrado Mercurio este año? Eh, sí Del 29 al 18 de enero O sea Hasta el 18 de enero Del 23 En Capricornio Fiu Me salve Ok Luego La siguiente retrogradación Del 21 de abril Al 14 de mayo Va a estar en Tauro Fiu Fiu Faltan dos Exacto Este Del 23 de agosto Al 15 de septiembre Les toca a las dos Vigo Shit Shit Pero ahorita Les voy a dar unos tips Muy buenos para lidiar Con Mercurio retrogrado Que no salgan de su casa No, no Prometo que Salgan cebolita Y del 13 de diciembre Ya al 1 de enero En Capricornio ¿Qué sí hacer Con Mercurio retrogrado? ¿Qué no hacer? No es lo ideal Hacer cosas nuevas Porque como te está diciendo Mercurio está regresando Sobre sus pies Haz puras cosas Que empiecen con re Rehacer Recuperar Reparar Reorganizar Reír No sé si entra Pero reír Me gustó Siempre sirve Reír siempre funciona Remar Reciclar Rezar Reutilizar Mandar a la rechingada También puede ser Genial Sí, porque quiere decir Que ya lo mandaste una vez Y ahora lo vuelves a mandar Exacto, estás confirmando Exactamente Entonces Sí, cosas que ya Hayas transitado por ahí Por ejemplo Si ya pediste una vez Un aumento de sueldo Si es momento de volverlo a pedir ¿No? Pero si va a ser La primera vez Que te enfrentas Yo no recomendaría Que sea con Mercurio retrógrado Ok Entonces eso es lo que sí Lo que sí Lo que no El contrario Lo que no No manden a arreglar Sus aparatos eléctricos Electrónicos En esos momentos Porque probablemente Van a tener que estar No le van a encontrar O sea, normalmente Como falla la comunicación Van en ese momento A arreglar sus Y nunca queda Y no arreglan La puerta no funciona El coche no funciona Vayan antes de Mercurio retrógrado Ok Salir con tiempo Y esas cosas Importante No firmar nada Sin revisar O sea, revisar documentos Y por favor A mí me pasa muchísimo Ya me río de mí misma Porque ya es el pan de cada día Pero mandar chats A gente que no le tenías que mandar Eso me pasa mucho ¿Con o no Mercurio retrógrado? O sea, a mí sí me pasa mucho No, manden el WhatsApp Ok, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Otras cosas que vienen Importante este año Pues tenemos eclipses Y los eclipses Que también Hay una cuestión Como de amarillismo Y de sensacionalismo Con los eclipses Yo también recomiendo O sea, sí Son temporadas de inicios Y de finales De cierres Y de oportunidades también Sin embargo Si no Se pega tu signo Si no está moviendo Algo importante En tu carta No me clavaría yo tanto Vienen El 20 de abril Viene un eclipse solar En Aries Que normalmente Bueno, los eclipses Pues se manejan En un eje Entonces es Aries Y el eje de Aries Es Libra Entonces va a ser Un eclipse Que va a estar Motivando a las personas A independizarse A ser autónomas A no actuar Pensando tanto En el otro O sea, ser un poquito Más yo Pensando mucho En Aries Luego El 5 de mayo Un eclipse lunar En Escorpión Y entonces La sintonía De ese eclipse Va a ser A sumergirnos En las emociones Tirarnos un poquito Al drama Ser más este Dramático No dramáticos Intensos ¿Sí? El 14 de octubre Sí Conocen gente Escorpión Mi hija Te la metan bien Sí, claro Mira, otra coincidencia Adina y yo Tenemos muchas coincidencias Que nada más Así como paréntesis Les quiero decir Que ya que ustedes Son mamás Y estoy yo en el programa Todo lo que ellos Están sintiendo Que te dicen Es que Sí 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 Porque sí es real Para ellos Lo peor que podemos hacer Como mamás Es decirle Allá bájale Ahí directo A Televisa Te voy a mandar Porque así Así me ha tocado escuchar Pero para ellos Sí es real El drama O sea Su nivel de De sentimiento O de emocionalidad No sé si así se diga Es mucho más elevado Que el nuestro Entonces Entonces se llaman Las hormonas Pero luego Espérate a que tengas 50 Vas a ver Cómo se iguala El nivel Hormonal Ok ¿Qué más? Otro eclipse va a haber En Libra Solar El 14 de octubre Y esto también va a hablar Mucho de Definir Cómo queremos estar En pareja O sea Libra es un signo Que habla mucho De las relaciones De uno a uno Entonces ¿Qué quiero de mi pareja? ¿Qué no quiero Establecernos Un poquito O sea Establecer como Las reglas del juego Y Con respecto Al último eclipse Que es el eclipse lunar De Tauro Es el 28 de octubre Entonces También va a ser Abrir los ojos A cosas que están sucediendo Realmente O sea En la realidad ¿No? O sea Poder estar En tiempo presente Tauro Como Virgo Es un signo de tierra Y necesitan estar Aquí y ahora En tiempo presente Y entonces Disfrutar De las cosas Que están en su entorno Inmediato Ok Ahora De características generales O sea No sé si eso se puede decir O no Pero es un año Movido Pacífico Este Fructuoso O sea Bueno Hay algo Hay una característica Importante Del año Que viene Que es este Del año Que estamos iniciando Que ya no digas De mucho cambio No Gracias No 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 Please Tantita piedad Lo que sí les quiero decir Es que Todos los planetas Se ponen retrogrados Menos el sol Y la luna Y en este año Venus también va a ser Un proceso De retrogradación No es tan seguido Como Mercurio Entonces Sí va a ser interesante Y Venus Va a Hacer su retrogradación Este A partir del 22 de julio Hasta el 3 de septiembre Entonces Así como les dije De Mercurio Si es el planeta De la comunicación Y vuelve sobre sus pasos Y hay que tener cuidado En el área de la comunicación Con Venus Venus rige las relaciones Venus rige Todo eso Que nosotros Que deseamos En nuestra vida Queremos tener Es el planeta Es el planeta del placer Es el planeta De los vínculos Y tiene mucho que ver Con el deseo Entonces A mi modo De interpretación Venus retrogrado Tiene mucho que ver Con esta reflexión Este tiempo de reflexionar Oye ¿Qué quiero? Si realmente Estoy siendo Consistente conmigo Con lo que quiero De mi vida Eso que he deseado He ido por él No he ido por él Tal vez fui por él Y me di Con pared Y tengo que cambiar Este O qué tipo de relaciones Estoy generando O qué tipo de Mucha gente dice Oye ¿Por qué siempre atraigo El mismo tipo de persona? Bueno Quizás no has aprendido La lección Y por eso Se siguen sucediendo Déjame preguntármelo En mi agenda ¿Qué bien piensas? Exacto Porque eso es lo que Por eso te pedo Si tienes como características Generales del año Porque güey Que nos digas Que hasta junio Va a venir la pasión Y el deseo Está de la chingada No, no va a venir Hasta junio Al contrario Tú tienes todo ese tiempo Para ir preparando Tu territorio No, por eso Estoy bromeando Solo quiero saber Como características Generales del año Para que luego nos digas Características generales De los signos Pues mira Ya sé Ya sé Ya sé No es una ciencia precisa No, no, no Y es una cuestión Es un reto para mí Poder hablar así En general O sea, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo lees tú? Porque lamentablemente Tenemos poco tiempo Sí, yo sé Si no, Laura se va a quejar De que nos pasamos Porque no estaba ella O sea, ¿cómo lees tú General el 2023? Para que luego nos digas ¿Cómo lees generales? Bueno, pues veo el 2023 Con diferentes retos Para cada uno de los signos Y la cuestión De los vínculos De los vínculos Y las relaciones Personales Va a ser un tema Importante A lo largo del año Ahora Sí es importante Nada más especificar Que Venus Para cada persona Puede estar implicando Áreas distintas De la vida Porque aunque Venus En todas las personas Tenga que ver Con las relaciones Para mí Venus Puede estar Este, rigiendo Así se dice en astrología Rigiendo una de las 12 casas En mi, en mi carta astral Puede ser La casa de, de los valores O la casa de los hermanos Y entonces ese es el tema Que se va a mover En mi, en mi carta ¿Ok? Pero en general Tiene que ver Con los vínculos afectivos Con qué valor Nos damos a nosotros mismos Y a las cosas Venus es el valor Entonces está ligado A la autoestima Entonces yo creo que La gente va a estar Preguntándose mucho ¿Qué han hecho Por, por, por ellos mismos Si realmente lo han hecho Por ellos O lo han hecho Como, este, desprendimiento De un adoctrinamiento De alguien más O, este, o están siendo Consistentes con, con ellos En, en cuestión de, este Cosas universales O sea Del universo Porque el 20, 20 Nos dijeron que iba a haber Mucho cambio Y fuck Estuvo muy quebrado ¿No? O sea, en cuestión del mundo No hablando de la relación O sea, no aterrizaba A las personas Sino O sea, más mundano Ajá O sea, este Es un año de mucho movimiento Es un año de calma Es un año de Es un año de reflexión Es un año Yo diría que es un año Donde se va a abrir mucho Este espacio De cada persona Incluso de, de comunidades En donde Oigan, oigan Vamos Vamos a revisar A ver Ya nos llevó aquí La fregada O hicimos por aquí O salimos por la derecha O por la izquierda ¿A dónde nos llevó esto? Ok ¿Queremos seguir así? Bien No queremos seguir así Cambiemos el rumbo O sea, sí de reflexión De pensar De estar También más en contacto Con las emociones Ahora Yo aquí quiero decir algo Cuando estábamos planeando Este programa Le dije O sea, si vamos a una carta De México De México Y de ver qué va a pasar Con México Y me dijo Bueno, no O sea, no estoy capaz O sea, no se puede hacer tal cosa Aunque mucha gente dice Que lo puede hacer Pero ahorita que dices Esto de la reflexión Sí se puede Pero yo no lo hago Ok Pero ahorita que dices Esto de la reflexión Sí El 2023 va a ser para México Políticamente Y económicamente Un año de reflexión O sea Si hay un No se me apendejen mijos Sí Y de tomar Sí Cada uno de nosotros Las riendas Y el autoanálisis De lo que estamos haciendo Personalmente y políticamente Para poder tomar decisiones En el 2024 Ya veremos en el 2024 Pero si me preguntas algo Hoy por hoy Habiendo escuchado esto 2023 va a ser un año De reflexión A nivel personal En México Lo dijiste tú Pero también a nivel político Y también a nivel económico Entonces por ahí Pues ahí va de la mano No, y mira Saturno es un planeta Que tarda en cambiar de signo Por ejemplo Y nos va a tocar El cambio de signo A Pisces Saturno pasa Al signo de Pisces Eso da también Una cuestión de Quiero contactar Con mi parte emocional Que de pronto Tampoco nos damos el tiempo Estamos haciendo mucho Este trabajo de análisis Y por otro lado Yo creo que Saturno Va a apoyar A decir Ok, ya pudiste Hacerte una pausa Y analizar Ahora nada más ve Cómo te sientes Porque creo que vivimos Con tanta prisa Que esa pausa Va a ayudar mucho A clarificar pensamientos Y también a decir Cómo me siento O sea, ¿crees que el título De este programa Sí le va a hacer honor En cuanto a que no se va a llamar Universo sorpréndenos Sino Universo apiádate? Sí, claro Sí se va a apiadar De nosotros tantito Este año Uno de los signos Más piadosos Es Pisces Entonces si Saturno Pasa a Pisces Yo creo que sí puede suceder Porque ya La reflexión está O sea, la reflexión Está muy padre Que lo digamos ahorita De antemano Empezando el año Pero puta madre La reflexión es un trabajo Bien canijo también Que implica mucho movimiento Sí, sí, sí Pero es hacia adentro Exactamente Es un movimiento Además individual O sea, y que implica Apiadarte tú de ti misma Porque luego somos unos Marranos Y ahorita que dijiste eso Es que cae como anillo al dedo Porque Saturno Es un planeta Es como Pepe Grillo Entonces ¡Ay no! Hablaste de más ¡Ay! Hablaste de menos ¡Ay! Hablaste muy rápido Todo el tiempo está Dándonos en la torre No como haciéndonos sentir Que nos falta ¡Ah! Eso es lo que pasa en mi cabeza Es Saturno Si tienes un Saturno en tu cabeza No es el síndrome del impostor No Es Saturno Hay Saturnos más fuertes La Margeitor tiene un Saturno En la espalda Exacto Mi psicóloga dice que Saturno es el super yo Bueno, cuando le hablo de Saturno Porque Ni modo Tiene que aprender astrología La psicóloga Sí, me quieren Es el Gremlin No, y hace sentido también O sea, después de tanto movimiento Y tanta madriza Que han sido estos tres años Pues ya van a ser Un poco de Bueno, pues ahora hay que poner orden ¿No? O sea, después de que levantas Todo el piso Este Es como cuando tienes Te pasa algo Y tienes que actuar Y entonces haces Y luego dices ¿Qué pasó? O sea, como que tienes Ese es exactamente El momento de mi vida El recuento de los daños As we speak Ese es el momento Ok Hagamos el mismo ejercicio Con los signos Porque si no Los que no son Virgo y Libra Le van a pagar ¿Qué quiere? Ah, con los signos De cómo les va a ir O sea, los ratos De cada uno de los signos Así de manera general Sabemos que No nos hacemos responsables Por lo que decimos En este programa Y sobre todo No sabemos de qué estamos hablando Está buenísimo Entonces yo voy a inventar todo Y no hay bronca Pero así, como muy específico De cada signo ¿A qué se va a tener? Ok, a ver ¿Cómo se les va a poner La madresa? Hice este ejercicio Y sí, la verdad es que Me quise ir lo más simple posible Porque la posibilidad Es súper extensa Pero, por ejemplo Para el signo de Aries Va a estar muy presente Esas cuestiones Que tienen que ver Con los hermanos O sea, la casa tres Que son los hermanos La comunicación Entonces puede ser Que reciba ayuda Por parte de los hermanos Que haya comunicación Que hayan reencuentros Pero todo en cuestión A la comunicación A los hermanos A su propio entorno Ok, entonces Este Y además Se va a activar mucho Su fuerza interna Eso Eso lo veo para Aries Ok Ok Para Tauro En términos generales Va a haber mucho Movimiento Vinculado a Su filosofía de la vida O sea ¿Qué piensa ¿Qué piensa de la vida? ¿Qué es para él? No sé Dios Este O sea, este tipo De cuestionamientos Que nos llevan A expandir nuestra conciencia Para Tauro Va a ser un año Que va a estar Cuestionándose mucho esto Y además también Para Tauro Es una cuestión complicada Pero se le viene Este reto De cambiar De De apariencia O cambiar de rumbo O sea Generar un cambio En su vida Y para Tauro Cuesta trabajo Los cambios Entonces Viene un reto Importante Con respecto A los A los cambios Con Géminis Este Géminis Yo creo que sí Es un poquito Más complicado Con Géminis Porque Normalmente Géminis Es un signo Que va picoteando Y va moviéndose De un lugar a otro Y este año Le va a tocar Este Momentos Donde va a tener Que cerrar Sí o sí ciclos Y abrir nuevos Y puede ser Este Pues en todos los ámbitos Y entonces Eso lo puede llevar Para crisis Porque normalmente Lo que hace Géminis Es por encimita Para no exponer Mucho Sus emociones Y aquí O sea Sea lo que sea Me cambio de casa Cierro la puerta De mi casa Es un A final de cuentas Es una historia Distinta a la que me espera Y eso es un duelo Una especie de duelo Y Géminis Se va a estar Este Involucrando Con cuestiones De finales Y de principios Ok Ok Y también El rollo de las amistades También está muy presente Para Géminis Va a ser Como que se va a estimular Mucho El ámbito De las relaciones Para cáncer Este Todo lo que tiene que ver Con el cuerpo Primero La salud El cuerpo Los hábitos Y es muy chistoso Porque cáncer Es un signo Muy emocional Es un signo de agua Súper sensible Muy sensible Mi hijo es cáncer Es muy muy sensible Es muy emocional Y este año Como que se le pide Regresar a su cuerpo Regresar a los hábitos Que además Es más de lo mismo Porque si yo estoy bien Si mi cuerpo Está bien nutrido Entonces también Las emociones funcionan De una manera Mucho más armónica Entonces Pero es un poquito Como me Conozco mis emociones A partir De De lo que le sucede A mi cuerpo Entonces Es este Estar en En sintonía con eso Y el mundo De los valores también O sea Yo creo que se va a estar Cuestionando Qué es valioso para él Puede ser Algo material Puede ser Una carrera Puede ser Pero va a estar Cuestionándose mucho A nivel valores Y entonces Es un poquito El recorrido De adentro a afuera Y luego Este Me vuelvo a reubicar En el mundo El signo de Leo Este El signo de Leo Es un signo Muy Muy intenso Es un signo Que brilla muchísimo Es un signo Que está ¿Por qué? Bueno El signo de Leo Es un signo Que necesita Mucha atención Es yo 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 Y entonces En ese sentido Se genera mucha Hay un chiste aquí interno Que no estoy entendiendo Porque luego me lo van a contar Que conocemos gente Pero entonces ¿Qué le toca a Leo? Es importante Porque este año Le toca a Leo Justo Irse a la parte Más este ¿Cómo se dice? Cuando eres muy 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 Se me fue la palabra Cuando eres muy Presumido ¿Qué es lo contrario? Humilde Humilde Ay La humildad Va a tener que contactar Con esa parte de humildad Va a tener que profundizar Mucho en sus propias emociones También A darse cuenta Que sí A veces Si es el centro Del universo Pero que También a veces A veces no Entonces poder encontrar Un punto medio en eso Y este Y entonces En ese sentido En esa búsqueda primero De yo soy No era yo nada más También hay otros Va a poder encontrar Un punto medio Y eso Eso es muy interesante O sea Si está abierto Dios mediante Los astros mediantes Ajá Luego Universo cúmpleme Exacto Este Sí Va a tener que ir Quitando capas Para poder Contactar Con Virgo Que esta es la que más Les interesa Exacto Esta es la prisa Queremos llegar A que nos llegue Ya llegamos a prisa Ya puedo No pero también No es que Que creen Que este Conmigo vienen Cosas muy padres Les voy a decir Por qué Viene un año De mucha diversión Te juro No sabes Adina Como estuve pensando En ti Dije le voy a encantar Viene año De Voy a hacer Lo que de verdad Me haga reír Lo que me haga Sentir placer Lo que me haga Así Se supone Se supone Que la casa Que está activa No es la casa 5 Entonces es la casa No solamente De todo lo que hago Por placer Pero también Es la casa Del niño interno Entonces vean Como un niño Se divierte Así Contactar a sus niños Internos Entonces El primer El primer momento Del año Es todo lo que quiero Hacer por placer Encontrar su parte creativa Que no neces Cada que hablo De creatividad La gente piensa Se piensa pintando No, no, no Quien no haya escuchado El programa de creatividad Que hicimos con Daniel Granata Es una joya Que justo habla De que la creatividad Se usa en todas Las partes de la vida No es pintar Entonces es también Contactar con su parte creativa Que eso también Es la casa 5 Ahora Después de eso Si viene un momento En donde Les va a tocar Este Ya que se divirtieron Y todo es como Pum Ok Es que es Perdón Pero son virgos Entonces ¿Qué hice todo este tiempo? No produje nada No ¿Cómo puede ser? La cruda moral Exacto Que no le da Todos los signos Pero es así vivimos Entonces ya Ya están acostumbrados Ya llegaste otra vez Yo me quedo con la primera parte Del año Gracias Pero mira Esta otra parte Que es la parte de Ok ¿Qué onda? Si hay cosas que me gustan Pero no las puedo hacer eternamente Me tengo que comprometer La sensatez pues Exactamente Pero eso es parte de nosotros Yo siento El virgo es parte de nosotros No es que Lo que no es parte de ustedes Es la primera que les platico Exacto Exacto Esa es la que nos gusta ¿A qué horas acabamos de grabar Para ya irnos? Y bueno Ya por último Como El cierre de virgo Tiene que ver con Darle sentido a su trabajo Y retornar al propio centro ¿No? Como decir Bueno ok Ya estuve allá Ya me azoté del otro lado Ahora ¿Cómo puedo hacer la síntesis De estas dos? Y hacer Y hacer Que mi trabajo Tenga un sentido Tengo un objetivo Tengo un propósito Pero además Hay algo muy bonito Que virgo La verdad Eso es de las cosas Muy lindas de virgo Que es el servicio ¿No? Entonces ¿Qué de todo esto Estoy aportando yo Para hacer de esto Un México mejor? O un mundo mejor No sé si está quedando Bien contigo y conmigo Pero si me identifica La verdad es que Por harina Y no digo No digo que no O sea Nos importan esas cosas O sea No sé si todos los virgos Pero a mí Todos los virgos Y a Adina Nos importa mucho Eso del servicio De servicio Y de sentirse útiles Y de saber Que entonces Pueden resolver cosas Es muy Muy Cuando yo trato con mamás Y me dicen Es que mi hijo es virgo Y es que es muy preocupante ¿Puedo hacer algo Que de verdad sienta Que sí lo está haciendo bien Y que está aportando Un valor extra A la casa Claro Ok Libra 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 Con Libra Va Como buen signo social Va a tener Todo el año Apoyo De sus amistades Este Las amistades Lo van a apoyar Para prepararse A la independencia Libra es un signo Que no sabe vivir solo Le cuesta mucho trabajo Depende mucho Del que dirán De cómo el otro Se va a sentir De qué va a pensar Primero el otro Y normalmente Se ponen en segundos términos Entonces va a ser un año En donde le va a tocar Poder cortar lazos Y decir Bueno Sí puedo 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 yo solo Y Las amistades Le van a echar la mano Con respecto a este A este camino Este Viene mucho La cuestión del hogar De la tradición De estar con el papá Laura Manso Esto es para ti Porque es Libra Claro Sí pero Pero no O sea Laura Si alguien sabe Rulear Y rockear De shit Out of being alone O sea de Organizarse la vida No pero me están quedando Muchos veintes Por Laura Manso Bueno Ok La veo yo muy independiente La ves muy independiente Sí Bueno yo los Libra Que conozco Sí tienen una parte Muy independiente Sin embargo Por ejemplo Tú les dices A ver Vete solito A tomar un café O sea es como ¿A quién le voy a contar? Que me la estoy pasando bien O sea Muy importante El otro O sea poder Hacer eco Ok Pero bueno El asunto es que La parte de la familia El hogar Las tradiciones Se vuelve muy importante Este año que empezamos Y Al final También van Van a tener que tomar Decisiones importantes Con respecto a Cerrar ciclos Y abrir nuevos Ok A cada uno le toca En diferente momento Pero bueno A Libra le toca Al final del año Y activar su Independencia Ok Con Scorpion Bueno A Scorpion No le viene complicado Esta cuestión De la incomodidad Y de la crisis Porque es un signo Que normalmente Necesita eso Está incomodo Y en crisis ¿Sabes qué? Lo busca Lo busca Porque esa es la manera De vincularse con la vida A través del drama De la intensidad O sea vivir por encimita No le viene bien Scorpion Entonces que yo le diga A un Scorpion Que va a tener intensidad Es como Buenísimo O sea así es como vivo Este Y bueno Va a estar dando Pequeños pasos En pos De sus objetivos No van a ser Pasos dramáticos Van a ser como A cuenta gotas Pero lo importante Es que vaya construyendo Con relación A su profesión Y la creatividad O sea va A Scorpion Lo que le va a tocar Es integrar Toda esta parte De creatividad En su profesión Ok Es un poquito Como la casa 5 Que ustedes Va a estar así Activada Pero aquí Es como traigo Esa diversión También al área laboral Que muchas veces Se nos olvida Que si se puede Combinar Bueno Ustedes si lo viven Tienen un trabajo Muy divertido Y bueno Sagitario Me imagino Sagitario Este signo Va a estar Con mucha creatividad Con mucho Conectando mucho Esta parte Del niño interno Incluso puede ser Que sus hobbies O lo que piensan Que es Es lo divertido Para ellos De pronto se vuelva Un punto De encuentro Con Con ingresos O sea Que lo que más Les gusta hacer Se convierta En una cuestión laboral Y de De centro De De ganancia De ganancia Gracias O sea Do what you love And the money will follow Eso les va a pasar Exactamente Ok Te voy a contratar Para que me pongas Esas frasecitas Están buenas Con una Y bueno También va a tener Que buscar esta parte Que Virgo Lo tiene también Así que si tienen Sagitarios Encuentren a su Virgo Más querido Y pídales Ayuda Para este Divertirse No Para hacer esta cuestión De Iniciar hábitos Sanos Saludables Generar una agenda Que le va a hacer Muy bien A Sagitario Y este Y de pronto Se le va de las manos Pero con un Virgo Cerca Eso está del otro lado Y bueno Va a estar escuchando Al final Toda la consecuencia De todo este Proceso Va a ser Este Estar escuchando Lo que el mundo Le quiere decir O sea Como Ya estar más en sintonía Y decir Estoy en Poner atención Poner atención Exactamente Capricornio Este La Casa 3 Otra vez La Casa de los Hermanos Y de la Comunicación Se vuelve una Casa muy importante Pero más que nada Como apoyo Económico O sea Si está pasando Por una mala racha Siempre Los hermanos O la gente cercana Porque la Casa 3 También pueden ser Los vecinos Este La familia inmediata Quienes se estén apoyando En cuestiones Este Complicadas Se van a entablar Nuevos lazos De 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 Comunicación Con los hermanos O sea Si son hermanos Que no se trataban No se veían Este es el momento Como que Del acercamiento Y También está muy Va a estar muy centrado En yo En qué necesito yo Y además Este En ser muy congruente Con sus propios valores Y no estarlos Este Corrompiendo Desperdigando por ahí Exacto Qué bien No sé cuánto tiempo tenemos Pero nos da tiempo Que nos Nos faltan nada más Acuario y Pisces Ah no 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 Claro No perdón No sé que habíamos acabado Ah no pero sí quiero Sí quiero cerrar con esto Bueno entonces apúrale Con Acuario y Pisces Ya cuánto tiempo tenemos No sé Vale dale Apúrtale A ver Acuario Acuario Este va a estar muy representado Por Dicen que son cinco Pero no No oigo No oigo así No oigo no oigo Soy de palo La producción está Ya Es que todo el mundo Sí Acuario va a estar Muy vinculado Con su casa dos Que es la casa de los recursos Va a estar como muy preocupado Si estoy haciendo lo suficiente Necesito ser rico O necesito ser independiente Necesito ganar dinero Entonces va a estar buscando Diferentes opciones Para que esto suceda Este Y bueno Le va a pasar precisamente Lo que a todos nos va a pasar Pero a él Mucho más fuerte Que es el paso de Saturno De Acuario A Pisces Y entonces sí va a ser Un cambio importante para él Porque siendo Acuario Que Saturno pase de Acuario A Pisces Es como A ver yo estoy acostumbrado Al análisis Y a la estructura Y de pronto Este planeta me está pidiendo Que yo entre A nivel emocional Entonces Los valores Ya no van a ser Nada más La cuestión de Lo práctico Sino ¿A qué le doy valor En la vida? ¿Ok? Y por último Pisces Este Bueno Con Pisces También la cuestión De los valores Va a estar muy presente Sin embargo Lo que va a encontrar Es que Es muy probable Que descubra Que tiene habilidades Este De comunicación O de Poder Este Compartir ideas Y que eso Lo hace muy bien Entonces eso puede ser Un nuevo camino Para los Pisces Para Este Hacer negocio Para ganar Este Un lugar En 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 la economía ¿No? ¿Por qué? Porque va a hacer uso De sus capacidades De 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 relacionarse Con los otros Fue súper 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 Sintético El asunto O sea Si quieren algo más Aterrizado Le hablan a Ceci Y van y hacen Arroba Astros y Arcanos Sí Ajá Astros Guión bajo Arcanos Astros guión bajo Arcanos Deposite Sin cobrar la otra moneda Y entonces ya Con mucho gusto Les lee su carta Les hace su carta astral Y les lee sus cartas ¿Quieren hacer esto? Da tiempo Es algo rápido Sí queremos Sí queremos Eso te pasa por no venir Laura Ceci trajo Un Un Unas Tarjetas Para Ve revolviendo Y vas a sacar una Voy revolviendo Como en Las Vegas O así Hay una regla De revolver Mira Sí Así Como le estás haciendo Como sopa de dominó Es mejor Y cada Cada quien saca una De un montoncito Cada quien saca una De un montoncito Ok ¿Qué vamos a O sea Son tres montoncitos ¿Cuál es cada montoncito? Estas cartas que traigo Un montoncito Tiene que ver con los planetas Otro montón Tiene que ver con los signos Y otro montón Tiene que ver con las casas Astrológicas Entonces Es como un tarot Astrológico Por eso me gusta mucho Utilizarlo Estas son las tuyas Ok A ver Adai va Echa las tuyas Para acá Va Entonces A Valeria le sale El planeta Saturno Que tanto estamos Platicando de él Que es el que me va a dar Pats Vamos a ver Que te va a ofrecer Ok O sea Claramente Necesito Mira Con Valeria sale Saturno en Virgo Que es tu signo Y sale en la segunda casa Entonces es un poquito Que te depara a ti A través de estas cartas Te están diciendo Orden Estructura Este Productividad En el ámbito De la casa dos Que es la casa de De la lana De los recursos De De los valores Poder distinguir Que si necesitas Y que no Y ya Ir haciendo limpieza Que normalmente siendo Virgo Eso es algo No me suena desconocido Pero está bien Que haya un Este reloaded Sí, sí, sí Y es muy padre Porque Saturno Entonces te va a poner En orden Con respecto A qué si quieres En la vida En cuanto A qué le quieres Dar valor Y que ya no Es importante Para ti Ok Entonces es Te jala un poquito más Que no sé Qué tanto necesites Que te jalen Porque Virgo Normalmente tiene bien Puestos los pies En la tierra Pero es como A veces necesitas Más que me jalen Que me jalen Pero para arriba Pero sabes que también Saca la cabeza Saturno Saturno en Virgo En Casados También habla De ponerte en orden A ti Pero de quién eres tú Y ser justa contigo Porque muchas veces Con Virgo Lo que sucede Es que se pasan De la raya Con ustedes mismas Sabes que Adina te va a bajar El puesto Se me hace Conmigo A veces Me he estado dando Ese speech últimamente Es que son muy severas De verdad Son muy severas Entonces tengan Un poquito de compasión Y decir Oye Sí Sí hago bien las cosas Estoy bien O sea Es como Ser justa contigo Ok Me pareció muy bien Que no me hayas dicho Cosas terroristas No Tienes toda la razón Oye Y se va Y está en su cuarto Digo En su coche va a estar No mames Las cartas que le salieron ¿Está de la chingada Lo que sacó No prometo Que lo estoy Estoy diciendo las cosas Como las veo Lo prometo Ok Además No me sale decir mentiras Se me nota Ok Va Va a Dina Va a Dina A Dina le salió El planeta Venus De las relaciones Y del amor La Mars Del amor Bueno Venus En Aries En la casa 6 Entonces Venus Es un planeta Que te está O sea Lo que te está Prometiendo Es cuestiones Que tengan que ver Con relaciones De uno a uno ¿Sí? Y al estar en Aries Es que van a ser Más de uno con uno No siento ¡Uuuh! Se te va a hacer A bailar Viene Viene Aries Aries necesita Estar en control Aries es líder Aries es muy independiente Entonces Yo creo que En este En esta lectura Lo que te está Pidiendo Venus Es que tampoco Estés todo el tiempo Pensando en Cómo el otro Va a estar más contento Cómo Porque Venus Es súper Complaciente Y Virgo también A Virgo le gusta Servir Entonces Aquí Venus En Aries Te está diciendo Sírvete a ti ¿Qué te está ¿Qué te hace falta? Vamos por eso ¿Qué necesitas? Vamos por eso ¿Sí? O sea Como apapacharte a ti Cuidarte a ti Y la casa 6 Es la casa Es la casa de Virgo Pero tiene Tiene que ver Con los hábitos El trabajo Del día a día O sea La talacha diaria El ejercicio El cuerpo La salud Entonces todo esto va Sí Pero please No lo hagas sufriendo Porque el Virgo Tiende a sufrir Me voy a hacer 30 horas de ejercicio Aunque no existan 30 horas Totalmente Ahí va Sí Totalmente Bueno Y para ya acabar esto Esta tortura De verdad Oye Le salió Muy muy Virgo el asunto ¿Quién tiene hondita? Bueno Estuve pensando mucho En esa pregunta Y la verdad es que Para mí hondita Es que no hay uno O dos Hay muchos Hondita para mí Si alguien tiene sentido Del humor Tiene un talento artístico Este ¿Se sabe reír De sí mismo? Ya Ya ¿Sabe? ¿Tiene buena voz? Bueno Buenísimo Por ejemplo A ver Este A ver Alguien diga Alguno Y ahorita yo me acuerdo De otro que estuve pensando Es que se me fue O sea Yo uno que no tiene nada que ver Con lo que dijiste Porque no lo conozco Pero ahora que fue al mundial Y vi a David Beckham Dije ¿Por qué coño Nunca hemos mencionado A David Beckham En esta sección? Es un dios Wey Déjate hondita Es el dios de la hondita ¿Quién tiene hondita? ¿Quién? Ahorita estuve viendo El año pasado Un programa que se llama De David Letterman Ajá Que se muere De la risa del mismo Eso Eso es hondita David Letterman Tiene hondita Fíjate que yo iba a pensar También en este ¿Cómo se llama Este otro compañero? No es compañero de él Pero que tiene su stand-up Que me fascina Que salió de Saturday Seth Meyers Jimmy Fallon Jimmy Fallon Toda la onda Y James Corden Toda la ondita Toda la ondita máxima 100% Bueno y nada más O sea si hay que decir Los astros Y todo esto Y si te creo Y hay muchas cosas Que si dije wow También si uno va por Como hacen su pendejo En la vida Confiando en que los astros Le van a poner Toda la mesa Eso no va a salir Es que justo La lectura Que yo manejo Es precisamente Hazte responsable Ya tienes la información Ahora haz que sucedan Las cosas No es magia pues No para nada No es magia Amiga Date cuenta Universo Apiádate Y ya Adiós Feliz 2023 Feliz año Gracias Ceci